Hay tantas herramientas en After Effects, incluyendo plugins y scripts, que puede ser difícil decidir en qué concentrarse primero. Pero si te encontrás paralizado por la indecisión sobre qué herramienta, técnica o truco probar, no te hagas drama, que para eso hice este video. Te voy a mostrar 5 herramientas de After Effects que posiblemente nunca usás, pero deberías. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel y bienvenidos a Concepto, el espacio dedicado al Motion Graphics y Motion Design. Antes de comenzar, si sos nuevo en el canal, sería genial que consideres suscribirte y actives las notificaciones. Y si querés saltar alguna parte específica de este tutorial, te dejo la tabla de contenido en la descripción del video. Por último, la guía escrita de este tutorial la podrás encontrar en la página de Concepto junto con todas las explicaciones y detalles de cada herramienta que veremos a continuación. Te repito que todos los links mencionados están en la descripción. Bien, vamos a comenzar con la primera herramienta, la cual es nada más ni nada menos que una expresión. Para los que ya vienen siguiendo el canal de Concepto saben que soy muy seguidor y partidario de las expresiones porque facilitan muchísimo la vida de los animadores. Bueno, como en mi caso, la expresión que vamos a ver hoy se llama ThisLayer.Name. Esta expresión hace referencia al nombre que le pongamos a la capa con la que estemos trabajando. Vamos a ver un ejemplo. Tengo abierto una composición en donde tengo un texto. Tenemos la capa de texto. Vamos a abrir las propiedades de la capa de texto. Abro Text y me voy al Source Text. Para los que no saben, el Source Text es la fuente de texto la que puedo utilizar para cambiar dinámicamente el texto a lo que yo quiera. Bien, vamos a crear una expresión en esta propiedad haciendo clic en el relojito mientras tengo apretado la tecla Alt. Y dentro de la ventana de las expresiones voy a escribir ThisLayer. La palabra Layer la van a escribir con la letra mayúscula, la primera letra mayúscula. Como ya ven, bueno, After Effects ya me dio la opción de poder elegirla. Vamos a elegirlo y vamos a poner .name. Bien, acá estamos haciendo referencia a esta capa. ThisLayer es esta capa. Y vamos a tomar la propiedad name. Name hace referencia al nombre que nosotros le hayamos puesto a la capa en particular. Podemos también hacer referencia a cualquier otra capa. En este caso solamente vamos a hacer la referencia a la capa actual. Bien, apretamos Enter para salir de las expresiones y no ha cambiado nada porque bueno, el texto que tenemos en el nombre de la capa es el mismo que tenemos en el source o en la fuente del texto, de la capa de texto. Para probar esta expresión lo único que tengo que hacer es irme a seleccionar la capa de texto, aprieto Enter para poner el nombre que yo quiera y vamos a ponerle a ver hola mundo, aprieto Enter y definitivamente la expresión funciona a las mil maravillas. Ahora, conociendo esta expresión podemos hacer referencia a una capa en particular e ir cambiando solamente las propiedades del nombre de esa capa para poder cambiar el texto que nosotros querramos y no necesariamente hacer doble clic sobre el texto y cambiar el texto en sí. Bien, tengan en cuenta que lo único que estamos cambiando de la capa de texto es únicamente el texto. Bien, no estamos cambiando ninguna otra propiedad, ya sea las propiedades de las propiedades de párrafo o de o del tamaño de letra o de fuente. Nada de eso estamos cambiando, solamente hacemos referencia al nombre de la capa seleccionada. Bien, para la segunda herramienta son básicamente dos herramientas en una si las utilizamos combinadas. La primera herramienta es Motion Sketch, yo lo tengo acá abierta. Si no lo tienen abierto vienen a Windows y van a seleccionar la opción Motion Sketch. No estoy seguro cómo será en español pero en mi caso es Motion Sketch. Bien, y la segunda herramienta es la herramienta Smoother que seguramente ya la hemos visto en otros vídeos. En este caso no la tengo abierta así que vamos a abrirlo. Smoother. Bien, perfecto. Vamos a seleccionar la herramienta Motion Sketch. Vamos a dejar las opciones como están predeterminadas y lo que me ayuda a hacer Motion Sketch es poder dibujar sin la necesidad de estar moviendo las propiedades de keyframes a la hora de crear una animación. Si no les queda muy claro vamos a hacer una demostración de lo que les acabo de explicar. Voy a seleccionar este Shape Layer que es un círculo. Solamente tengo el círculo seleccionado. Voy a dejar nuevamente todas las propiedades de Motion Sketch como están y voy a apretar el botón Start Capture. Voy a tomar el círculo con botón izquierdo del mouse y vamos a arrastrar la pelotita por varias partes de la pantalla hasta que se nos acaba el tiempo. Solamente tuve 5 segundos para poder hacerlo dado que es el tiempo de mi composición. Ahora si se fijan van a ver que se crearon muchos keyframes. Vamos a las propiedades de posición con la letra P. Ven que se crearon muchos keyframes que básicamente son los keyframes que se grabaron a la hora de yo hacer los movimientos que hice con con este Shape Layer. Bien, como les dije anteriormente voy a utilizar una segunda herramienta para suavizar los movimientos que hice con el Motion Sketch. Vamos al smoother. Voy a tomar todos los keyframes. Voy a seleccionar todos los keyframes apretando en la propiedad de posición. Voy a dejar la primera opción en Smoother de Apply to a Special Path y la tolerancia la voy a subir a 25 píxeles. Apliato el botón Aplicar y fíjense que de todos los keyframes que yo tenía quedaron solamente 5. Los cuales ahora puedo manipular uno por uno. Mover este si quiero. Puedo llevarlos de un lado para el otro. Pero fíjense qué tan suave ahora es el movimiento de la pelotita que acabo de crear. Bien, obviamente las velocidades las puedo manipular como yo quiera. Pero mediante con sólo dos herramientas que están y son nativas de After Effects ya puedo comenzar a crear animaciones sin la necesidad de tomarme horas en crear decenas de keyframes. Bien, para el tercer truco o tercera herramienta si así lo quieren llamar. Si no quieren crear un camino como el que creamos en la herramienta anterior y lo quieren hacer manualmente. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Primero vamos a seleccionar el Pen Tool o con la letra G también lo pueden irse a la herramienta. Primero tienen que asegurarse de que Fill esté en None o Ninguno y el Stroke también tiene que estar en None o Ninguno. Asegúrense también de que el Roto Bezier esté tildado. Esta opción que tienen acá arriba tiene que estar tildada y no tienen que tener ninguna capa seleccionada. Ahora sí vamos a empezar a hacer un dibujo por acá. Pueden hacer como ustedes quieran. Este va a ser el dibujo que va a seguir la pelotita que vamos a animar ahora en un momento. Bien, este es el caminito que yo quiero que siga el círculo. Una vez que terminaron el camino se van a ese Shape Layer que acaban de crear. Vamos a ver las propiedades en Content Shape Path y van a ir a las propiedades de Path de ese Shape Layer y vamos a copiarlo apretando Control-C y me voy a ir a las propiedades de posición del círculo del Shape Layer que es el círculo. Aprieto P para ver la posición. Selecciono esa posición y aprieto Control-V para pegar lo que acabo de copiar. Y ven que se generan estos Keyframes que simulan el camino que hice en el Shape Layer 1. Bien, es una forma bastante peculiar de poder crear también animaciones que luego pueden modificar. Es mucho más fácil crearlas de esta manera y después modificarlas al gusto que ustedes quieran. En este caso, si quiero, por ejemplo, no quiero que dure dos segundos la animación, quiero que dure los cinco segundos de esta composición. Entonces selecciono todos. Mientras tengo apretada la tecla Alt, me voy al último Keyframe, hago clic izquierdo y arrastro ese Keyframe hasta el final de todo. Y ahora fíjense de que la animación dura los cinco segundos que dura la composición en sí. Bien, para la siguiente herramienta voy a crear un efecto sobre la composición que tengo en pantalla. Vamos a agregar el efecto de Blur. Vamos a ir a efectos Blur & Sharpen y voy a ponerle el efecto Camera Lens Blur. Bien, vamos a agregar un radio más grande, quizás 10 como para que se no te más. Bien, ahora supongamos que este efecto no se lo quiero superponer a todo, a toda la capa en sí, sino a un punto específico o alguna zona específica que yo quiera. Para eso voy a crear una capa y vamos a tocar una propiedad de composición que está escondida en After Effects o, mejor dicho, está a la vista de todo, pero creo que ninguno de nosotros la hacemos, la solemos usar. Así que me hago cargo también. Vamos a ir a las formas. Voy a seleccionar, vamos al Rectangle Tool y voy a crear una máscara sobre la precomposición. Bien, la máscara ya está creada. Lo único que tenemos en vista es lo que la máscara nos revela. Pero si nos vamos a efectos, Cámara Lens Blur, fíjense que al final del efecto tengo una propiedad escondida que se llama Compositing Options. Si aprieto el simbolito de más, puedo hacer referencia a cualquier máscara que yo haya creado sobre esta capa en sí. Y fíjense que ahora sí tengo control, no solamente sobre la máscara, bueno, que ya tenemos control sobre la máscara, sino también sobre el efecto y dónde queremos que se vea ese efecto en nuestra precomposición. Fíjense que al hacerlo de esta manera también yo tengo las funcionalidades de la máscara para poder manipular el efecto. En el caso de que yo quiera agregar Feather, pueda difumar los bordes del efecto para que se mezcle con el resto de la precomposición. Puedo bajar o subir la opacidad de esa máscara. Puedo manipular la expansión de la misma, etcétera. Este, esta es una herramienta muy, muy vista por encima que yo creo que hay muchos pocos tutoriales que suelen o son de explicar este este tipo de herramientas y la verdad que es muy, muy útil y poderosa a la hora de crear motion graphics y también efectos visuales en After Effects. Bien, como última herramienta, si vienen de otras aplicaciones de diseño como por ejemplo Photoshop, Illustrator o cualquiera otra o cualquier otra de esas, de ese tipo de herramientas, seguramente se van a estar preguntando por qué no puedo crear una caja donde pueda escribir texto dentro de esa caja y que esa caja me funcione como un encuadre de texto. En Photoshop lo podemos hacer tranquilamente, en Illustrator también lo podemos hacer y en un montón de otras aplicaciones también lo podemos hacer y créanme que en After Effects también lo podemos hacer. Pero de nuevo, esto es como una funcionalidad escondida dentro del programa y desafortunadamente no muchos la conocen. Ahora la vamos a ver. Bueno, acá yo tengo una capa de texto. Pueden escribir lo que ustedes quieran, corto o largo, lo que se les venga a la cabeza lo pueden escribir y fíjense lo que lo que sucede. Yo selecciono la capa de texto y en las opciones de párrafo no tengo, hay algunas opciones que están escondidas. Bueno, en fin, es bastante frustrante a la hora de manejar texto en After Effects si no se sabe bien cómo atacar este tipo de capas. Así que para revelar esta herramienta lo que voy a hacer es seleccionar la utilidad de texto, el Type Tool y sin seleccionar el texto en sí, sino solamente la capa, hago clic en la capa, me vengo al texto en sí, botón derecho sobre el texto y fíjense en esta opción Convert to Paragraph Text. Lo estamos ahí. Ahora ya se nos habilitaron otras opciones de párrafo, no sólo eso sino que ahora si selecciono el texto podrán notar que se genera un recuadro sobre el mismo. Ahora yo tengo control total sobre cómo quiero que el texto aparezca. Este recuadro sirve como delimitante del texto en sí. Ahora no necesariamente tengo que apretar Enter para que el texto continúe en la línea de abajo, etcétera. Bueno, acá puedo escribir un montón de cosas, puedo hacerlo más chiquito, más grande y quiero que el texto solamente se mantenga dentro de este recuadro. Puedo hacer que todo el texto aparezca completo en el recuadro. Bueno, en fin, todas las opciones que ya deberían estar por defecto en la capa de texto. Lamentablemente lo tienen que hacer de esta manera, pero afortunadamente ahora saben cómo hacerlo. Bueno, espero que estas cinco herramientas, vamos a decirlo, no están ocultas, pero sí están digamos otro nivel dentro de After Effects. Ahora las conocen y yo creo que deberían empezar a utilizarlas porque son muy, muy útiles y pienso que les va a facilitar mucho la vida a la hora de crear Motion Graphics y efectos visuales. ¿Por qué no? Si les quedó alguna duda sobre alguna de estas herramientas, no olviden que tienen la caja de comentarios debajo de este video para poder hacerme cualquier pregunta que tengan. Me pueden también contactar a través de las redes sociales que van a estar en la descripción de este video. Recuerden que soy más activo en Discord si quieren entrar por ahí, si usan esa aplicación. De nuevo te digo, si sos nuevo en el canal y te gustó este tutorial, y querés ver más tutoriales que suelo subir semanalmente, dale al botón suscribirse y también a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos esos lindos tutoriales que subo por semana. Ahora también este tutorial lo vas a poder encontrar por escrito en la página de concepto en concept.to El link también va a estar en la descripción de este video. También sabes que si te gustan estos videos y tenés ganas y podés de darme una mano apoyando a este canal, lo podés hacer a través de Patreon con solo un dólar al mes, ya me estás ayudando un montón. Pero si el dinero es un problema, no te preocupes que con suscribirte, darle a la campanita, dándole like, dislike o comentando, compartiendo y haciendo todas esas cosas lindas, ya me estás ayudando muchísimo y te lo agradezco de corazón. Ahora sí, mi nombre es Juan Manuel para concepto y nos vemos la próxima. ¡Gracias!